¿Cuáles son las obras arquitectónicas y un amplio valor de medio ambiente que tenemos en la ciudad? Esta fue la segunda opción de hacer el parque, porque había una ley, en el año ya por la década del 30, una ley provincial que decía que todas las ciudades debían tener una parquización pulmón verde alrededor de lo que era la urbe. Y bueno, el consejo de aquel entonces pensó en dos alternativas, expropiar una parte de la estancia del CEL, donde hoy está, o cercano donde está el parque industrial, o expropiar esta zona que era de la sucesión de la familia Bardone. El consejo decidió por la estancia del CEL, que se le donaran todo este terreno a la provincia, perdón, a la municipalidad. Pero fue la provincia quien hizo este parque municipal, una inversión que superó los 200.000 pesos de aquel entonces. Cuando se inauguró, vinieron representantes del gobierno provincial. Esta obra comenzó bajo la intendencia de Bautista Borgarello, que fue uno de los pioneros en el pavimento cañadense, y finalizó en la intendencia de Isidoro Martín, que fue el intendente que inauguró Borgarello allá por aquel entonces, ya era diputado provincial. La jornada contó con un campeonato de fútbol, un campeonato de básquet, participaron la mayoría de los clubes de cañada, algunos de Rosario. Se inauguró también la pileta, y el primer nombre que tenía este parque era Parque de Recreación y Campo de Deporte Cañada de Gómez. Como para que ustedes tengan idea, esto era todo campo, como dije en un principio. Acá estaba el campo, el tambo de los Castro Martínez, en este sector. Ese tambo tenía la particularidad que la familia salía con tres vacas y se iba para la ciudad, y cuando digo para la ciudad es porque recién había las primeras casas por calle Maipú o Quintana, más o menos, a la altura de la Helvética, y el resto era todo campo, y vendían leche a domicilio. Tapaban la puerta de tu casa y te ordenaban la vaca en la puerta de la casa. Era la particularidad de aquellos años quienes vivían en este campo, en el parque. Volviendo a la inauguración, la jornada fue muy festiva, muchos chicos, esto estaba completamente lleno, los árboles había mucho menos de la mitad de lo que hay ahora, lo que quiere decir que la mayoría de los árboles antiguos que tenemos acá tienen una antigüedad de como máximo de 80 años, porque estaba todo decampado, las fotos que se preservan de aquellos años y de la foto aérea del parque marcan una arbolera solamente alrededor de las calles internas y algo hacia afuera. Todo lo que está adentro pertenece a las gestiones posteriores. Y como toda cosa que sucedió en Cañada, siempre tuvo su tinte político, su discusión, su división dentro de la sociedad. En realidad, recordemos que cuando se declaró Ciudad Cañada en el año 22, hubo una especie de banderazo en la Plaza San Martín, los que simpatizaban con el Partido Demócrata Progresista, que no querían que Cañada de Gómez sea ciudad, ya que perdían el poder político en manos de los radicales. Entonces, eso hizo que una gran parte de la ciudad vaya a la plaza, a lo que hoy fuera la ciudad, como una especie de cacerolazo. Con el parque no llegó a un punto de movilización, pero hubo una fuerte controversia política. El gobierno provincial tenía disponible hasta 100.000 pesos para comprar un parque, una zona para hacer parquizaciones en la ciudad. Estaba por ley. Una gran parte de la ciudad opinaba que la estancia del CEL era la ideal para ser el parque municipal. Porque hacia este sector, hacia el sector oeste, ya se encontraba lo que era el Sport Club Cañadense, en los terrenos donde actualmente estaba. Sobre todo estaba el estadio de fútbol. El club todavía estaba por calle Necoché, entre Moreno y Yrigoyen. Entonces, se hace la sesión del consejo. El consejo aprueba que el parque tendría que estar en la estancia del CEL, donde la provincia iba a expropiar por 100.000 pesos una parcela igual que la que tenemos hoy acá en este parque. Porque eso ocurrió un día martes. Entre semana, la familia Bardone decide donar este terreno. Lo que hace que esa decisión del consejo vuelva para atrás y se acepte este terreno para ser el parque municipal. ¿Qué pasó? Al final se gastaron 220.000 pesos y las críticas vinieron mucho peor. ¿Por qué? Porque decían que con ese dinero la provincia hubiese comprado dos parques municipales y no nos hubiésemos prohibido o privado de tener otro parque en la zona este. El parque municipal tiene distintas áreas donde, bueno, los caniadenses que podemos gozar y disfrutar de este morso parque. Tenemos nuestro velódromo que fue inaugurado en la década del 70, pavimentado, uno de los primeros, si no es el primero en la provincia, de los velódromos pavimentados. Recordemos que Cañada tenía una muy fuerte participación en ciclismo. Había muchísimos ciclistas en aquellos años. Lo que es el zoom del parque, durante muchísimos años fue lo que decíamos la estación. Porque en la gestión de Storni se decidió hacer la gestión que ocupó el intendente Storni entre el 67 y el 71. Perdón, y el 73 se decidió hacer la estación terminal sobre el parque. Hubo unos problemas judiciales y un faltante de dinero que quedó, digamos, truncado el deseo de la terminal por más de 30 años hasta que la gestión de la actual intendente decidió hacer el salón de busos múltiples. Con el tiempo se le fueron colocando los juegos infantiles. La pileta es siempre la misma, desde aquella inauguración hace 70 años, en la misma ubicación. La tribuna también fue inaugurada ese mismo día. Y también lo que es el buffet y aquella antigua pista de baile que hoy lamentablemente está sin uso. Era toda la parte original desde cuando se hizo el parque allá en el año 1942.